Manny Gutiérrez y Gabriel Zamora han revolucionado las redes con su tendencia beauty boys se trata de un grupo de chicos expertos en maquillaje que han enamorado a las grandes marcas de cosméticos que quieren captar el incipiente mercado masculino sin perder a las mujeres el éxito de este grupo de jóvenes que son influencia en redes sociales por sus tutoriales no sólo los ha llevado a convertirse en imagen de importantes marcas de cosméticos sino que han sido contratados para desarrollar algunos productos la mayoría de las personas asocian el fenómeno de los beauty boys con los travestis y hombres transgénero pero Gutiérrez asegura que ese no es su caso ni el de la mayoría de los influenciadores masculinos en el mundo de la belleza en las redes sociales se trata de transformar tu cara para que luzca de forma diferente es darse a sí mismo libertad para crear explicó